Hola, aquí Pendo del Espacio. Hoy voy a seguir respondiendo preguntas que me hicieron sobre videojuegos. Recuerden que ya grabé un episodio, el número 3, sobre tema videojuegos, así que pueden buscarlo en todos los canales de Anacrogames. De hecho, si están en Instagram, pueden ir a la bio de la cuenta de Anacrogames o a la bio de mi perfil personal, arroba Pendo del Espacio, y van a encontrar estos links que ustedes están viendo en pantalla para poder llegar a todo el contenido que estoy haciendo. Pero bueno, vamos con las preguntas y mis respuestas sobre videojuegos. Rantifusa me pregunta, ¿hay algún videojuego basado en una peli que rinda o apestan todos? Apestan todas. A ver, apestan todas las películas sobre videojuegos. El cine debería dejar de querer hacer dinero con el éxito de ciertos videojuegos y dedicarse a producir películas en serio, nuevas, de gente nueva, con ideas nuevas, y no tanto remake y cuartas o quintas y sextas partes. La verdad que el cine debería alejarse del mundo del videojuego. Lo dije, esto incluso un poco en el Anacrogames, responde sobre cine. Nada, los invito a verlo, porque hablo de este punto. Y la verdad que lo mejor que le puede pasar a ambos mundos, o a ambos medios, al cine y al videojuego, es desrelacionarse, ir por caminos diferentes. Y bueno, si te gusta este tema, sinceramente me encanta, a mí me encanta este tema, me parece que genera un debate muy interesante, si quieren puedo ampliar en un video exclusivo dedicado al tema del cine y de los videojuegos, háganmelo saber en los comentarios. Pero ahora respondiendo a tu pregunta, que era un poco al revés, vos decías, ¿hay algún videojuego basado en una peli que rinda? Y la verdad es que en la época dorada del videojuego, esto es los años 90, salieron varias adaptaciones de películas a videojuegos, sobre todo de 16 bits y de películas de Disney. Entre ellos hay juegos que me encantan y que amo, de los que también hablé en otros episodios, en otros capítulos, en la Anacrogames Responde y en otros videos que tengo en YouTube. Juegos muy buenos, como El Rey León, como Aladín de Virgen. Juegos programados por David Perry, el genio, junto a Dula Stagnapel, creador de Airborne Gym. Después en los años siguientes tenés cosas muy buenas, como el Golden Age 007 para Nintendo 64. El Spider-Man 2 en PlayStation 2, un juego que me gusta mucho y que es difícil de jugar y que no lo tengo de manera digital, es el Scott Pilgrim vs. The World, The Game, basado en la película de Scott Pilgrim, o en el cómic, bueno, y demás. Es un juego que salió para la PS Store, salió para la versión digital en PlayStation 3. Y curiosamente es un juego de Ubisoft, de Ubisoft, no sé, es un juego muy interesante. ¡Haz por ver el video! ¡Haz por ver el video! Pero si me preguntás mi preferido de todos los que pueda ver, te digo la adaptación al videojuego de la película The Warriors. Esta película escrita y dirigida por Walter Hill en 1979, tiene un excelente videojuego creado por la gente de Rockstar Toronto, la división de Toronto de Rockstar, y apareció primero en Playstation 2 y luego en Xbox, y creo que tiene su versión PCP. Es un juego que yo lo jugué en Playstation 2 y lo disfruté un montón, porque lleva muy bien al videojuego lo que es la adaptación de la película, lo que es la puesta en escena de la película, está muy bien representada en el videojuego, así que yo te recomiendo eso. ¡Suscríbete al canal!